El 6 de septiembre de 1955, y desde aquel día, el país ya había sufrido otros dos golpes militares. Perón vivía exiliado en Madrid, desde donde organizaba la resistencia y soñaba con el regreso. Su figura se había convertido en la esperanza de los trabajadores, y su quinta de Puerta de Hierro era un desfile incesante de políticos, sindicalistas, artistas y periodistas de todas partes. Mujica.